En un video publicado por la revista Semana se le escucha a Roy Barreras confirmar que miembros del pacto histórico estarían ofreciendo la no extradición a personas que se encuentran privadas de la libertad con fines extraditables. Del mismo modo asegura que eso saldría a la luz pronto por lo que debían advertir desde el interior de la campaña. Los diferentes videos han generado indignación en algunos sectores políticos, especialmente en el de Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, quienes consideran que fueron víctimas de estrategias sucias en su contra. Hasta el momento, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez denunció los hechos ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue el senador Roy Barreras.